FECA, CRETO CONTROLA LA YECA, ORDENO Y MOVO LA TECLA, MANTECA Check it out mi gente, you already know what it is, el negro que te lo hace a lo oscuro, your girlfriend's trending topic, el duro, el duro, el fuerte, el fuerte, el que se acostó con tu tía. Y hoy te traigo un artista de New York City, específicamente el alcalde de Nueva York, Nelly Nels. Un placer mío, un placer. Gracias por tenerme en tu show activo. Nelly, vamos a hablar del principio de tu carrera y la importancia que jugó J. Castro en tu convertirte en artista. Wow, tú hiciste tu tarea. Mira, J. Castro es el significado de todo lo que ha pasado conmigo, porque tú sabes que para que algo ocurra tiene que haber un principio. Y ese es el hombre que me puso a mí a cantar, que me dijo a mí, wey, tú suenas bien en un micrófono, tú me entiendes. Yo empecé haciendo fue un pequeño intro a otro para un tema de él, es un artista americano, mi hermano hasta el sol de hoy. Y él fue el que me dio esa luz, tú me entiendes. Móntate ahí en el bus, haz algo. Y después me dijo, hazte un freestyle que tú suenas bien. Y gracias a Dios hoy estamos aquí rompiendo. ¿Pero qué fue de ese intro que tú dijiste, wey, en este intro, wey, yo como que sueno como un artista. La voz, la voz, como que oí. Y yo, coño, pues yo sueno bien. O sea, cuando tú pones el tema, tú dices, ve. Y los tigres dijeron, trata, mira, ve, dale. Él mismo, él y los otros panas que estaban en el estudio con él, le dijeron yo, tú suenas heavy, mira, ve, improvisa, que eso no, y tú puedes grabar gratis aquí y todo, tú no tienes que gastar ni uno. Y le di, mira, está el sueldo hoy en que nos convertimos. Ok. Otra cosa muy interesante que descubrí de ti, tú eras promotor. Sí. ¿Right? Yo creo que tú me digas cómo tu experiencia como promotor te ayudó a ser artista. Porque yo sé que en lo que yo hago siendo promotor, hizo y hace la diferencia en los views que yo cojo, en la gente que me conoce. ¿Cómo fue que tú fuiste de promotor artista? Mira, el cambio es drástico, porque no tú puedes decir que es una gran diferencia. Y también que muchas veces cuando tú te metes artista de ser promotor, tú sabes que hay gente que dice, ah, ¿qué va a cantar este? Y vas a ir. Pero si me ayudó en la parte de que ya tú conoces gente, ya tú te puedes meter entre los shows, que si conoces a todos los dueños de discotecas, que si conoces un montón de gente que aunque al principio no quieran aceptarte pero te escuchan muy importante yo creo que es una cosa muy importante que a veces mucha gente quiere conseguir los seguidores los fans pero yo creo que la parte que muchas artistas se olvidan es que antes de tú convertirte en un fan tú tienes que escuchar a alguien claro y yo creo que teniendo la oportunidad de tener a alguien y decir oye te voy a escuchar pero al mismo tiempo es una bendición ya claro que sí pero al mismo tiempo yo sé que en ese cambio puede ser que hagan bloqueo porque claro porque el que era promotor ahora quiere ser artista artista háblame de esas situaciones y cómo fue que tú las manejaste para llegar a donde está hoy mira yo soy una persona del cual creo que todo pasa por algo ¿me entiendes? y le dejo siempre sobre todo en la mano de Dios y yo soy una persona positiva nunca he pensado Emma yo ni creo en el bloqueo que tú no crees en el bloqueo para que sepas tú puedes querer bloquearme pero no creo en el bloqueo porque yo le encuentro siempre la vuelta ¿entiendes? tú me bloqueas por esta puerta yo me meto por allí y si no y si nada más hay una puerta le meto el pie a la puerta y la tumbo normal a la mala a la mala a la mala ok yo creo que con el bloqueo yo creo que también teniendo un equipo que te ayude un equipo de manejo ¿verdad? háblame de dónde nace Creston Family y qué específicamente es Creston Family que era Creston Family y nace de unos jovencitos mucho más jóvenes que nosotros el cual estaba en el bloque desacatado el equipo mío de promoción se llamaba F.E.T. Entertainment F.E.T. Entertainment F.E.T. Entertainment exacto pero un maldito nombre pero un corillo ya tú sabes desacatado y encendido entonces me metí a la música cuando tú te metes a la música tú vas buscando nombres cómo hace un cambio y empezamos de F.E.T. Entertainment nos mudamos a F.E.T.E.T. Studios están los menores todavía en el bloque desacatado desacatado somos de Creston la avenida Creston Avenue en el Bronx y comenzaron con un relajo de somos Creston Family los menorcitos no cantan a estos muchachos ni nada ¿no entiendes? específicamente My Boy Macho CF Macho que fue el de la idea junto a Little Body Free Little Body que está preso lamentablemente y un sinnúmero de otros muchachos que estaban en el bloque más jovencitos que nosotros comenzaron con eso a jackearlo en el bloque y se comenzó a poner popular porque nosotros mientras estábamos en lo que era la música F.E.T. Studios comenzamos de Creston Family a los finales de la canción y en los intros y cuando vine a ver dije yo pues vamos a Creston Family Music Group y ya tú sabes se ha vuelto eso ahora mismo un grupo que de íconos diferentes talentos en la ciudad de nosotros que ha explotado durísimo desde True Boy de los primeros Día Mafia de Zacatao ahora de los más fuertes tú sabes que en verdad que tiene la City Día Mafia el Doba Montana G.Chamo tú me entiendes ya tú sabes ahora cuál es la importancia de la calle dándote el apoyo porque yo creo que hay muchos artistas que quizá y personalmente yo creo que muchos artistas no se vuelven artistas en su pueblo se vuelven artistas afuera primero y después que el pueblo comienza a reconocerlo ¿cómo te sientes tú sabiendo que la gente de tu barrio la gente de tu calle te está apoyando? se siente se siente bien y mira y es raro eso porque eso pasa usualmente según tú estás diciendo siempre explotan para otro lado y eso pero yo creo que lo mío fue diferente porque es que yo estaba haciendo mi música era para para nosotros ¿entiendes? yo cantaba era para el bloque y metiéndole todo eso maleanteo para el bloque y poco a poco fui atrayendo la atención de diferentes barrios cerca a nosotros tú me entiendes muchos tigres mismos de Manhattan consumiendo la música en el mismo Bron otra parte del Bron se siente creo que que la primera emoción que le da a un artista es que su barrio lo acepte la primera tú me entiendes que te hace sentir bien exitosamente creo que es tu propio barrio yo creo que cada cosa tiene un proceso y toma un tiempo ¿a qué tiempo fue que tú dijiste vamos a convertir a Creston Family en un music group porque obviamente tenías el apoyo de la calle pero ¿qué fue lo que te llegó a ti después de cierto tiempo y dices ya tenemos a Creston Family pero ¿cuál fue ese momento en el que la gente estaba diciendo ok Creston Family es alguien que necesitamos mirar alguien que necesitamos keep our eye on yo creo que la gente vino aceptándonos nosotros mira nosotros vinimos formalizando ya lo que Creston Family 2012 ya llamando nosotros como corillos somos Creston Family 2012 2013 pero nos vinieron ya a como aceptar decir los muchachos están puesto de verdad en serio Flow 2016 después que vieron lo que cuando salió el Panda Remix el Panda Remix sí ahora el debate mío ahora mismo si me voy con el con el Panda Remix question me voy con vamos con Dolor Montana antes de llegar el remix right Dolor Montana tú dices este chamaquito tiene talento right how how does he get there y como que tú dices yo me gusta lo que este chamaquito está haciendo me gusta la manera que se está trabajando Dova mira Dova lo conocí a través de True Boy ok Dova llegó allá estamos me lo presentaron me cayó bien tú sabes somos tigres desde la calle y estamos ahí cherchando vacilando vaina juca tú sabes vaciladera y True Boy tiene el tema después de las 12 exitoso allá bien pegado en el bron el solo lo grabé yo todo mixeo todo mastering Dova viene y True Boy me dice le quiere hacer remix y me dice tengo este chamaquito True Boy nuevo él me dice True Boy tengo este chamaquito nuevo y él le mete en él y tú deberías escucharlo el chamaquito tiene un freestyle hermanito yo dije el chamaquito va a ser un problema pero tú no crees que a cuánto altita no le dicen yo el chamaquito mete mano yo este chamaquito mete mano pero ¿qué fue? ¿fue el freestyle que te dijo a ti ok this is the nigga I gotta fuck with o fue que tú dijiste yo no se está manejando la manera de coger el trabajo está ahí like you know what specifically was it? no no él no estaba trabajando ni nada estoy diciendo él no tenía no tenía yo tema él ya era altita él rapeaba de Santo Domingo y le metí todo eso pero no tenía ningún católogo nada 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 yo soy un tipo de persona manito que yo escucho créeme que hay 70.000 gente que me tiran y yo cuando tengo el chancecito que me puedo tirar para atrás comienzo a mirar y me dicen Nelly escúchame este freestyle por favor y yo lo escucho y le escribo wey y hasta le escribo una barra de la que tiró en el freestyle para que vea que yo lo escuché ya entiende entonces yo creo que todo el mundo merece una oportunidad en la vida que fallen ya eso viene de parte de ellos entiende yo le di la oportunidad de escucharlo y lo compartí cuando lo compartí él mismo me tiró y me dijo diablo gracias de verdad tú compartí porque él sabe que nosotros lo teníamos prendida ya entiende y así surgió la amistad de nosotros él tiene hambre en ese instante le dio hambre quería hacer música y tiró un video que es la Pessy fui y lo apoyé al video y nada y así surgió la relación de nosotros ahora hablaste sobre el Panda Remix con Yengo Flow háblame de tu amistad con Yengo Flow y cómo es que llega la oportunidad de hacer el remix con Yengo Flow a Yengo lo conocí por una de mis mejores amistades Papillo ¿es tu primo? ese es el primo del DJ de Yengo lo conocí por Papillo Flow 2010 hace tiempo estamos hablando ya por una década ya una década tú me entiendes lo conocí y nunca hablamos de música ni nada él se dio cuenta a través de las redes comenzó a seguir toda la vaina a mitad y eso que yo estaba haciendo música que estaba en eso y lo del Panda Remix surgió normal él vino para Nueva York hace un show él escuchó el Panda de nosotros nosotros solos y él me dijo Nelly pero esto es lo que monta ahí pero espérate sin faltarte respeto a ti habiendo todos otros Panda Remix porque todo el mundo le hizo un Panda Remix todo el mundo hizo un Panda Remix te lleva a él y te dice yo yo quiero estar en el tuyo me sentí súper orgulloso porque como tú dijiste hay un sinnúmero ahí estaba el mismo de All Mile quedé al lado de él ahí mismo y había un sinnúmero de gente pero él vio y dijo él se lo merece tú me entiendes Nelly está trabajando y yo estaba puerto 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 y todo a cotilla ¿entiendes? puerto y mi coro entero puerto y todo el mundo en Nueva York estaba haciendo su diligencia y se hacían los ciegos con Cretón Family y nosotros no te estoy hablando de que qué de que es un ching puerto te estoy diciendo que en esos tiempos 50 mil views 100 mil views 25 mil views que en antes para conseguir ese número un bobo que lo que estaban aplicándola estaban haciendo ese mismo número entonces todo el mundo en el mundo entero como que se hacían los ciegos como que Cretón Family no existía now like like weren't you mad te voy a explicar por qué yo porque si lo que están pegados lo que están pegados están haciendo los números y todo el mundo le está dando reconocimiento todo el mundo tiene wey estos son las pamparas tú estás haciendo los mismos números que ellos pero siguen con Cretón Family like you see where I'm getting at sí pero yo te voy a dar la razón por qué I wasn't mad ni me encojonaba ni nada porque todo su tiempo entiendes entonces quizá ellos veían que decían tienen el potencial pero hay que dejarlo que siga fluyendo y corriendo tienen que poner trabajo quizá hice más profesional entiendes un sinnúmero de cosas hay muchas cosas que afectan a la carrera de un artista que la gente no sabe quizá Cretón Family nosotros la teníamos pero tú sabes que también había de problemas y yo se lo decía a los muchachos nosotros es que nosotros también estamos metiendo un terror de ping entonces esas cosas son cosas que también limitan a la gente a trabajar contigo Cretón Family si estás haciendo buena música pero también nosotros estamos que rompemos tigres y fun ahí vi un video tan caliente en la calle y en ese video esos tigres agarran y encendieron unos tigres y por ahí entonces toda esa mala vibra había que ir soltándola poco a poco o ir demostrándole a la gente de que ellos son tigres pero también saben que es un negocio y se saben educar y moverse ¿entiendes? todo a su tiempo mira cómo está la ciudad ahora perfecto está beautiful yo nunca yo nunca soy yo siempre digo a los tigres cuando tú estás haciendo música que fulano no te la quieras dar tranquilo que va a llegar el tiempo si tú la aplicas y trabajas y le da duro va a llegar el tiempo donde te la van a tener que dar ahora siendo un artista que ha estado de alguna manera a otra siempre pegado en Nueva York nadie te ha tirado o por lo menos nadie te ha tirado a un punto que ha cogido sonido ¿por qué tú crees que es eso? por lo que yo doy de mí a la persona ¿entiendes? yo respeto todo lo artista creo que por eso viene el respeto de ellos hacia mí ¿entiendes? yo creo que esa es la única razón nadie te ha tirado tú me entiendes consciente nadie nunca me ha tirado a mí nada bueno si hay uno que se atreva que tire dile que el negro te mandó ahora vamos a hablar de artistas en Nueva York y yo creo que tú me mencionas algunos cinco o seis no importa el número exacto pero un artista de Nueva York que tú sabes que están trabajando y que tienen la calle para ellos ahora mismo Dova Montana Menor Bron Chucky sigue aplicándola Chucky yeah very good Tali Lito ¿entiendes? ellos siguen trabajando siguen trabajando la siguen aplicando de allá puesto así dándole con todo Moreno ahora mismo Moreno ITF ¿entiendes? de los más nuevos ¿tú piensas que a tu artista se le está dando el reconocimiento que se merece? yo creo que sí que se le está dando porque es que estamos hablando a nivel de de la calle de Nueva York específicamente locales el movimiento de Nueva York porque si tú me vienes si dime de los de artista de allá del norte del lado tuyo que están trabajando y se están yendo más internacional entonces a la lista tengo que cambiártela te tengo que mencionar un Yaudi vale son números de grande liga hay un talento de Nueva York que no lo reconocen como Nueva York pero es chileno mañana hasta tenemos un videito por ahí de un par de pan para que vienen que tengo un tema con el Pau ya afuera Juliano Sosa Juliano Sosa si chileno te estoy hablando de tigres que tiran una vuelta y ven un millón como que no es nada y esos son talentos de nosotros pero ellos no están entre las bocinas locales la cosa cambia como te dije no están sonando aquí pero en el mundo están sonando es lo que te estoy diciendo y son de aquí entiendes y son tigres que tienen unos números fallos te estoy diciendo ahora el movimiento de Nueva York ¿qué tú piensas de él? está avanzando cada día más creo que vamos estamos posicionados ahora mismo en buen lugar porque las cosas cambiaron hay unión ¿entiendes? y si no la hay yo la creo pero ¿no crees que haciendo ese trabajo como el de una persona es como mucho de pedir? te hago la pregunta porque yo creo que es un grupo pequeño en Nueva York que yo honestamente pienso que verdaderamente creen en el movimiento creo que hay otro grupo que dice sí yo creo en el movimiento pero en verdad dice no esto está prendido ahora pero se va a pagar ahorita ¿sí? 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 a ese grupo como tú pequeño que sí está haciendo el featuring porque tú tienes mil features con Dios con quién ¿sí? pero ¿no crees que estás poniendo la responsabilidad on yourself y los otros como que sí yo apoyo pero no le están dando la oportunidad a un chamaquito nuevo que dice yo quiero hacer un featuring contigo es que tú sabes todo toda cabeza es un mundo ¿entiendes? entonces yo no puedo esperar que tú ni fulano ni fulano piensen como yo ni se muevan como yo ¿entiendes? yo tengo que hacer mi trabajo bajo mis ideales ¿entiendes? lo que yo pienso como yo analizo la cosa ¿entiendes? yo no puedo esperar que Tali Lito Luis Modova que es de mi campamento haga 70 mil featuring si la ética de trabajar de ellos es de una manera ¿entiendes? yo creo que si nosotros cada cual nos respetamos uno al otro mutuo de como trabaje fulano ¿entiendes? avanzamos hasta más ok now you mentioned Tali ¿verdad? and I think Tali es él uno de los representantes de Nueva York ¿verdad? pero al mismo tiempo yo creo que a veces Tali y este es mi punto de vista personalmente con lo que dice yo creo que también le hace el trabajo más difícil a muchos otros mutuos ¿verdad? you know at what point at what point you know do you ask Tali to like yo I understand you feel about this in a certain way pero you know maneja eso en una forma porque tú eres el que nos representa y te hago a ti la pregunta porque tú eres uno de los que está sonando aquí ¿verdad? porque si lo dice un chamaquito no es lo que tú me estás hablando ¿verdad? pero si tú uno de los que estás trabajando ¿verdad? y le dices yo Tali mira yo sé lo que tú piensas X, Y, Z de esto ¿verdad? pero cuando tú hablas tú hablas por todos ¿verdad? sí y él lo sabe él lo sabe lo que pasa que muchas veces tú sabes él actúa de emoción hay veces que y tú sabes ningún ser humano es perfecto ¿entiendes? claro que sí él actúa de emoción y hay que entenderlo así como uno también agarra y lo jala al lado y le dice mi loco eso no estaba supuesto a pasar eso no estaba supuesto a suceder pero también nosotros decimos bueno el loco habló y si tienen que y muchas veces hay que sentarse y ver la respuesta del que lo escucha a él porque si tú también vienes y agarra y habla en contra de él no nada más de él y agarra y dice no porque los tigres todos en Nueva York manejese también y tenga cuidado como usted se expresa cuando se expresa a hacer el movimiento de Nueva York Tali habló sí pero no fue todo el mundo que habló pero si tú agarras y también lo ataca a él y no ataca a todos nosotros entonces nosotros no vamos en defensa de él le llegaste es una combinación ¿entiendes? yo creo que lo que está mal está mal y lo que está bien está bien ¿entiendes? y de vez en cuando uno tú sabes hay que jalar de su oreja a fulanito Lee tú dijiste algo mal Tali Doba quien sea se les jala su oreja ¿entiendes? pero también cuando hacen la cosa de emoción hay que entenderlo a ellos también ¿entiendes? es un balance así que es un balance en esto ok getting towards the end of this con el movimiento de Nueva York una vez más esto es un punto de vista mío ¿verdad? yo creo que hay muchos de los artistas que quieren trabajar ¿verdad? pero no saben el negocio ¿verdad? ¿qué tú dirías que podría ayudar a esos muchachos que no entienden cómo funcionan los streamings cómo funcionan los views la importancia de los tags los títulos ¿qué tú dirías que puede ser algo que ayudaría a los talentos nuevos que están subiendo? el internet hermanito que se eduquen ¿entiendes? todo está ahí mira mi historia ¿verdad? en la música viene mucho de yo aprender yo mismo solo va a ser en YouTube te puede decir de cuando Creighton Family se inició que todos los temas que salían producidos en energía este servidor que está aquí todos tú eres el ingeniero de Creighton Family total de todo es más no te estoy hablando tiempo de antes te puedo hablar del tema del año pasado de llegar hasta este tiempo tú todavía estás siendo ingeniero del tema que no son tuyos que no son míos escucha los temas por ahí y después bueno te puedo decir uno de los temas que se movió heavy y se prendió G Chamo junto a Lito Quirino ok allá atrás escucha Nelly Nelson lo controla boom ¿entiendes? entonces eso lo aprendí solo porque me vi en un momento en mi vida en el cual no había estudios para mí yo llamaba está ocupado esto está ocupado como que era de gratis que tú lo querías hacer pero nunca lo cogí en ofensa dije mi tiempo llegará ¿entiendes? y esa gente nunca se lo echaron en cara pero cuando me ven me dicen coño mi loco mala mía que tú agarras y llamabas a uno pila para ir para los tíos y les digo tranquilo manito que yo sabía que tú me entiendes tú estabas en la búsqueda también tranquilo entiende alright háblame ahora del nuevo proyecto que tiene Nelly Nelson 25 para vida un proyecto sólido duro tengo mucho artista del norte de Massachusetts tengo artista de allá tengo artista de New Jersey tengo artista del Brom Manhattan un poco de todo hice el tema el proyecto disculpa basado en el norte totalmente dos o tres temas solo mío y eso se acerca ya mismo estaba supuesto a tirarlo ya ahora el 25 si no me equivoco si estaba supuesto a salir ahora este mes nos atrasamos un poco con las materializaciones tú sabes cómo pasa un ciengro de cosas atención los ingenieros tú me entiendes y también como tengo tantas colaboraciones gente que están en Miami que están allí allí fue difícil ok pero yo yo no me doy por vencido pero una parte muy importante de este proyecto de este proyecto que si me 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 prendió esta chipita alright hay una serie si con guion y todo creo que dijiste cuatro capítulos algo así right si que te llevó a ti a decir yo quiero en vez de hacer videos musicales yo quiero hacerle una serie what's the purpose behind that mira lo que me llevó a mí eso fue a traer algo nuevo entiende a la mesa en el norte algo nuevo porque he visto que hay han visto un sinnúmero de personas que han tratado como de empezar una serie y todo se queda siempre a mitad a mitad ni siquiera un capítulo entero sale siempre como que te dan el preview pero no sale la película no sale nada entiende y mira que a mí se me está haciendo súper difícil hasta el sol de hoy hacerlo pero lo voy a hacer no pensaba para nada hacerle ni un video al proyecto mío pero le voy a hacer un video para iniciar y puede ser dos o tres porque es que el equipo mío de trabajo y el manejo están diciendo espérate que esos temas están muy picantes y se lo merecen se lo merecen se lo merecen entonces creo que dos o tres van a salir con videos y a mí me gusta hacer tantos videos cuando vienen a ver todos los temas salen en un video tú nunca sabes con el enero no se sabe no 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 ahora esos cuatro capítulos van por último tú saliste en un cortometraje sí háblame de eso sí 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 verdad le metemos a la atación pueden buscar eso salí en una pequeña serie que estaba haciendo la gente del estudio BB Sounds ok sí salí ahí junto a Bubu Bubu 35 artistas de Nueva York también ahí de capo salí me gustó me lo gocé eso creo que que yo doy para todo atención a esos que le gustan hacer películas estamos ready estamos ready para actual Nelly my brother thank you very much for coming un placer yo creo que el propósito de de esta plataforma es dar al altito a un lugar donde pueden venir y recibir un tratamiento no tan solamente profesional pero un tratamiento cómodo pero al mismo tiempo honesto gracias gracias que no voy a venir y que divariarte sin hacerte las preguntas que tengo que hacerte pero lo más importante es ponerte en un lugar donde tú te sientas cómodo gracias por la oportunidad y gracias por el trabajo porque como le digo siempre para esto surgir necesitamos personas como tú tú me entiendes que estén puestos para nosotros también y nos den el chance de nosotros expresarnos un millón de gracias gracias por venir pero una vez a lo oscuro te ve el que te habla aquí a Negros Party this is Plugged con Nelly Nels el alcalde de New York City no se olviden suscribirse no se olviden chequear los videos en el lado también vamos a poner un par de cards de la música de Nelly Nels para que ustedes lo chequean si no lo conocen está activo placer peace mi gente estamos activos Nelly Nels ya tú sabes you are now plugged in Nelly Nels gang Creto family valeu